Gracias por ver el video. A una niña guapísima le hemos puesto un camisón, le hemos echado un poquito el pelo hacia adelante y le hemos soltado en un pasillo de un hotel. Nada más. Nada más. Nunca una cámara oculta fue tan fácil. Mirad lo que ha pasado. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? No. 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 No quiere tocar, eh. A ver si la va a tocar y la va a traspasar. No. 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 Gracias por ver el video.